La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Nuestra identidad como cristianos es el de ser solidarios, el de compartir, el de ayudar a nuestros hermanos los más necesitados. El Evangelio de este día nos muestra la capacidad que debemos tener para donarnos a nosotros mismos, para contribuir con los más necesitados. Vemos en el templo a la ancianita que coloca lo que tenía para vivir, en cambio otros dan de lo que les sobra. Con esto el Evangelio nos quiere invitar a que veamos cuál es la disposición que tenemos nosotros para dar, para ayudar a nuestros hermanos. Y no nos referimos solamente de cuestiones materiales, también desde nuestra actitud para abrazar con nuestro corazón. Pues desde nuestro corazón todos podemos amar, recibir, compartir con nuestros hermanos, pero debemos tener una conciencia de solidaridad cristiana para poder dar realmente de lo que tenemos, de un verdadero amor. Pero luego de dar con un verdadero amor, con un corazón dispuesto a amar, también veamos este ejemplo que coloca el Evangelio, porque dice mucho de nuestra disposición para dar. Nos dice el Evangelio que la ancianita daba de lo que tenía para vivir. Apenas daba dos monedas, pero era lo que tenía para vivir y esto era una gran riqueza. En cambio muchos daban de lo que les sobraba y aún así daban muy poco. Que nuestra disposición para ser solidarios, para amar de manera especial con los más necesitados, sea grande. Como Dios nos ama, como Dios nos recibe con sus brazos abiertos para amarnos, para darnos su misericordia y su amor. En este tiempo de crisis que estamos viviendo, tenemos la oportunidad de encontrar en nuestros hermanos la posibilidad de amar realmente a Dios. No amemos solamente con palabras, sino también con nuestras obras. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.